Soy perro de la calle porque la vida es perra Y ahorita no hay señales de que termine la guerra Ta cabrón por estos lados, en riñas de pandillas muchos se quedan tirados Pero perro esto no para, el que la hace la paga pero la paga más cara Por eso nos vamos firmes sin temor a lo que venga Si sales pues te arriesgas y no pues ponte verga En la calle no perdona no se olvida, se paga como sea perro hasta con tu vida Pero con todo y eso de la calle no me quitan Me la vivo con madre y con mis perros hasta ahorita En la calle me mantengo hasta que mi Dios y mi flaca me permitan Nadie nos puede parar, yo levanto el barrio humilde a huevo monte cristal Donde se mira lo bueno o a echar la calidad Sigo con mi clica, la que no da pa' atrás La que aplica cualquier maña para poder transear El pedo es ponerse trucha a la hora de chingar La cura se pone tensa si se ponen a las calles salió este perro Y en las calles muere este perro Por mi familia, mis canales y mi barrio me muero Y es por lo que yo me aferro Son un chingo de personas las que opinan lo contrario Nos nombraron delincuentes a los que somos de barrio Pero eso cabreo no lo va a cambiar En la calle te lo aseguro que a todos les dará igual Guardé sus comentarios y mire que esto es verdad Tú besé su rollo pata, yo levanto la lealtad A mi barrio mis carnales no les pegó traición Aunque muchos la aplicaron cuando vieron distracción Todo se paga puto aunque este cargue protección Tarde o temprano la cobro, póngase a tiro cabrón Ay cabrón, este pedo ya valió La calle nos enseñó que hay que defender lo nuestro Con coraje, con la fuerza y con el honor Es lo que se vive cuando tu escuela es un pinche callejón Simón salido de Nuevo León Hago mi rap de calle porque no se da el amor Por mis calles corre peligro, violencia y el terror Me engoteo un barrio bravo en donde no existe temor Me acompañan dos, tres locos que me dicen Oye perro voy contigo hasta el cajón A sus putos no los cambio porque son de corazón Porque son de corazón Porque son de corazón Porque son de corazón De las calles salió este perro Y en las calles muere este perro Por mi familia mis carnales y mi barrio me muero Y es por lo que yo me aferro De las calles salió este perro Y en las calles muere este perro Con mi familia mis carnales y mi barrio me muero Y es por lo que yo me aferro